¡Gol! Atención al disparo de Roberto Palacio Roberto El Chorrillano Palacio Palacio para sacar el disparo Atención al disparo ¡Gol! Atención a Palacio Es difícil para mí en este momento decirle adiós a algo que tanto amo y tanto me apasiona En los últimos 29 años Tiempo del apagón en nuestro balompié Él fue una de aquellas luces diferentes incandescentes y cálidas que iluminaron a más de un hincha en todo el país La selección es yo creo que es el anhelo de todo futbolista Fue el muchacho que heredó la camiseta 10 de Teófilo Cubillas y Julio César Uribe dos auténticos titanes de nuestra historia y aunque el peso era inmenso él no capituló pues en sus chimpunes llevaba pinceles de aquellos que pintaron episodios inolvidables en nuestro futbol ¡Gol! ¡Roberto Palacio! ¡Atención al disparo de Roberto Palacio! ¡Atención al disparo de Roberto Palacio! Pero si algo lo hizo distinto e inolvidable fue el infinito amor que puso cada vez que vistió el emblema de la selección cada una de esas 127 ocasiones en las que con la banda en el pecho entregó gota a gota todo su sacrificio será hoy, mañana y siempre el hombre que ama al Perú y eso ya lo coloca en aquel firmamento de hombres que dejaron la vida en un campo de juego para ver a toda una nación feliz es muy distinto que juega una selección que el peso de la camiseta de la selección es mucho Roberto Carlos Palacios Mestas decidió decir adiós a ese cómplice balón sobre el césped a los 39 años y con 20 luciendo su fútbol exquisito en distintas canchas anunció la despedida el último gran diez del Perú se fue esto a mí de hecho que me va a quedar pues este grabado en la mente hasta el día que me muera ¿no? porque este cariño es más importante que cualquier regalo con 18 años de edad un muchacho flaquito que apenas había obtenido su libreta electoral debutó en el fútbol Juan Carlos Oblitas fue el técnico que lo hizo saltar al campo de juego unos días después se estrenó anotándole al club a él aquel año 1991 el chorrillano ganó su primer título y también un sitio del que se volvió dueño en el medio campo de cristal y después en la selección Palacios fue el guía del cristal tricampeón 94, 95 y 96 años en los que fue elegido el mejor futbolista del balompié nacional en la selección su talento lo convirtió en un insustituible durante más de una década desde aquel golazo al loco René Higuita en la Copa América de Uruguay la camiseta 10 fue exclusivamente suyo fue la eliminatoria de la Copa del Mundo de Francia 98 la más destacada en su trayectoria y también la que dejará una espina clavada en el alto es que sus chorrigolazos ante Ecuador Chile Venezuela y Uruguay no fueron suficiente para devolver a la selección al paraíso del balompié un mundial una caprichosa diferencia de goles nos dejó fue en la que ha sido hasta hoy la mejor ocasión que tuvimos desde nuestra presencia en España 82 Palacios llevaba su clase a México y Brasil jugando en Puebla Tecos y Cruzeiro un nuevo golazo haría de él un ícono del nacionalismo auténtico aquella noche en su siempre aliado estadio nacional ante el mejor arquero del mundo José Luis Félix Chilaver el chorrillano entra al corazón de todos los peruanos después de un tanto con su sello mostró esa camiseta de epopeya en la que confesaba su amor a nuestra patria fue probablemente un adiós anticipado el pico más alto en su camino con la nacional siguió en México con Atlas y Morelia en Colombia con el Deportivo Cali y en Ecuador con la Liga de Quito con la que obtuvo un título en el año 2005 de allí decidió volver a vestir la camiseta de toda su vida la celeste de Sporting Cristal hace solo dos meses el club lo homenajeó saludando sus 20 años en el balompié un tributo que nadie imaginó significaba el inicio del fin pues ya meditaba la idea de dejar el fútbol activo cruza por tu mente Roberto en estos 20 años mucha madre lo primero que cruza es perdón son este las palabras de mis papás de hecho esta semana Roberto Palacios Mestas anunció su retiro del profesionalismo y desde aquel momento los mensajes de agradecimiento no han cesado pues si algo lo hizo distinto fue su entrega inagotable que unida a su exquisito trato al balón lo han convertido en un hombre especial en cada palpita mi corazón pero un campeón